¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 1 minuto 7-1, la temperatura en Piedras Negras, 22 grados centígrados y hoy gritamos en la noche ¡Que viva México! ¡Que viva los héroes que nos dieron patria y libertad! Obviamente esta noche son las arengas de nuestro presidente de la república, de nuestro gobernador del estado y de nuestro presidente municipal, esta noche es una noche distinta, es una noche muy mexicana de estampa internacional, aquí en donde comienza la patria, aquí en la puerta de Latinoamérica, aquí en donde se forjan los mexicanos a diario para salir adelante por una patria que sin duda alguna está ávida de bienestar, de paz, así que hoy por la noche desde nuestra casa estaremos gritando ¡Viva México! Sí señor, así que felicidades a los mexicanos, felicidades a quien todos los días salen a partirse el alma por una mejor sociedad, por una mejor comunidad, por una mejor colonia, por una mejor familia, felicidades a los mexicanos, hoy es un día especial, es una fecha importante, mañana es un día feriado y bueno pues seguramente hoy mucha gente habrá de programar una cena en casa, acuérdense que no deben de ser más de 10 personas, acuérdense que no hay que acudir a la macroplaza, todo lo vamos a seguir por Super Channel 12, por supuesto que nosotros le llevaremos hasta la comodidad de su hogar el grito de independencia, así que nosotros vamos a tener la cobertura de el grito del presidente Claudio Mario Vélez Garza, del señor gobernador y del presidente de la república, así que pues no hay necesidad de salir de casa, quédese en ella, en la macroplaza no habrá absolutamente ningún puesto de nada, para que no acuda usted a la macroplaza, quédese en su casa, 7 con 12 en la mañana y la temperatura en piedras negras en los 22 grados, hoy gritamos viva México y hoy gritamos vivo México, porque México sigue vivo, de esto y mucho más hablaremos hoy en Red 12, los hechos a detalle, 7 con 3, estamos listos y hoy con ese grito ferviente, así comenzamos. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Aditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su programa Red 12, los hechos a detalle, gracias familias por acompañarnos, una mañana más es martes, acompáñenme a conocer los detalles de la información del pronóstico del tiempo, durante esta tarde de martes el termómetro incrementará hasta marcar 32 centígrados como máxima, su condición de cielo permanecerá parcialmente soleados, esperan vientos suplando del noreste, con velocidades máximas de entre 10 a 15 kilómetros por hora. Durante esta noche tendremos una temperatura cálida alrededor de 21 centígrados, la humedad relativa marcará 73% y no se presenta precipitaciones, ni tampoco durante el día de mañana, ya miércoles mitad de semana, continuará la condición de cielo mayormente soleado, el termómetro marcando 33 centígrados como máxima, la mínima alrededor de 21, pero nuevamente para este próximo jueves y viernes ya inicio de fin de semana, se presenta la precipitación débil alrededor de 30% acompañada de actividad eléctrica, las temperaturas máximas oscilando entre los 31 y 32 centígrados, las mínimas alrededor de 20 y 19 centígrados. Para este fin de semana, sábado y domingo familiar habrá ligero descenso en la temperatura mínima alrededor de 18 centígrados, una temperatura fresca para este próximo fin de semana, las máximas se mantendrán entre los 31 y 32 centígrados de nueva cuenta, condición de cielo mayormente soleado. Acompáñenme a conocer la información del pronóstico del tiempo para los próximos municipios, pero primeramente para la ciudad Acuña durante esta tarde el termómetro marcará 30 centígrados como máxima, la mínima alrededor de 20 para los siguientes municipios de Zaragoza. Nava y Allende, las temperaturas oscilarán entre los 31 y 32 centígrados para el municipio de Nava, las mínimas alrededor de 21 centígrados. Vamos al sur central de Texas. Para la ciudad de San Antonio, las temperaturas marcarán 90 Fahrenheit como máxima, la mínima alrededor de 74, Uvalde 89 Fahrenheit la máxima. Durante esta noche el termómetro descenderá marcando 74 Fahrenheit. Para la vecina ciudad de Eagle Pass y Crystal City, las temperaturas oscilarán de 92 y 90 Fahrenheit para Eagle Pass. Durante las noches las temperaturas descenderán marcando de 70 y 74 Fahrenheit. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Nosotros como siempre le deseamos un excelente mañana y le hacemos la invitación de que se quede con nosotros. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez, licenciada Bruno! ¡Qué bonito! Oye, no voy a decir se me enchina la piel porque no. No, no, no. Se me pone la carne de gallina. Mira nada más. Ese es el México que queremos. Con esa bandera toda hasta, con los tres colores verde, blanco y rojo. Con esa águila de perfil devorando una serpiente orleada. la figura con ramas de encino y de laurel, emblemas de la fortaleza, emblema de la victoria, esa es nuestra bandera, hoy recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad, que no se pierda la esencia, que no se pierda el amor a la patria, si me queda claro que México tiene un sin fin de problemas, eso lo sabemos todos los mexicanos, pero también sabemos del temple del que estamos hechos, sabemos de la fe que tenemos en Dios, sabemos de la fuerza de voluntad que tenemos los mexicanos, porque la historia misma nos ha demostrado que hemos salido adelante en cada uno de nuestros problemas, y es por eso que hoy por la noche México se grita con fuerza, hoy la palabra del viva México tiene otra connotación, hoy con esa sensación a flor de piel le gritamos a aquellos héroes que nos dieron la libertad de la patria, de la democracia, que derramaron su sangre, porque usted y yo podemos estar donde queramos y hacer lo que nos guste, por ello hoy gritamos viva México, hoy aquí se siente distinto, porque aquí comienza la patria, aquí en donde la línea tan delgada de México y los otros países se convierte precisamente en un lazo de amistad, decía el alcalde Chad Foster que en paz descanse, el río Bravo simplemente nos hermana, no nos distancias, y esto es correcto, hoy México, más allá de la frontera, México se lleva en la piel, si es, así que felicidades México, 7 con 9 en la mañana, mira nada más, gracias, 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 pues si, así es México, así es nuestro México, a México lo vemos en la persona que vende los yukis, a México lo vemos en la persona que barre las calles, a México lo vemos en el enfermero y en la doctora y en el doctor que se parte en la vida todos los días por ganarle a ese maldito COVID, a México lo vemos en la educadora que desde casa se prepara, al maestro de la tercera edad que sin entenderle a la computadora está ahí porque quiere tener una mejor sociedad, ahí vemos a México, así que felicidades a México, lo vemos en un recién nacido que tiene la esperanza de tener un México mejor, por eso hoy que viva México, si señor, que viva México, espero que usted comparta conmigo esa sensación de ser mexicano y no solamente esta noche sino todo el año, vamos a trabajar por México, vamos a jalar juntos por un mejor país, que viva México, 7 con 10 en la mañana voy a la portada de periódico Zócalo, muy buenos días, yo me emociono, cuando hablo de México me emociono, 7 con 10 vamos a la portada de periódico Zócalo que en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila lo que se lee es el Zócalo y esta es la portada del día de hoy, portada que compartimos con usted, oye este tema ayer lo dábamos a conocer el tema de los mineros, en donde el presidente del país ya se puso de acuerdo con las 65 familias afectadas de aquellos mineros que lamentablemente fallecieron en pasta de conchos, así que se acordó el pago de una indemnización, fíjese, les van a hacer un homenaje, un memorial y aparte a cada minero que murió, por cada minero que murió le van a dar 3.7 millones de pesos, si en la familia fallecieron dos mineros, que hay el caso, si en la familia fallecieron dos mineros, a cada uno o por cada uno se le va a dar 3.7 millones de pesos, las familias ayer después de la reunión con el presidente López Obrador salieron muy contentos, es obvio, por fin se les hace justicia, primero van a rescatar los restos, no son los cuerpos, porque la verdad ya no hay nada de cuerpos, con la explosión pues obviamente no quedó absolutamente nada, van a rescatar los restos de los mineros, se les va a hacer un memorial y aparte se les va a entregar 3.7 millones de pesos por minero, justicia, así es el tema, se acordó este pago de indemnización por cada una de las familias, ayer bendito sea Dios mis Steelers ganaron, no vi el partido, pero si la repetición, ganaron gracias, mañana no hay periódico Zócalo, mañana no va a haber periódico Zócalo, porque hoy es día, mañana va a ser día festivo, los acuerdos es que Comisión va a rescatar los cuerpos, la construcción del memorial, la indemnización y la reparación colectiva en ese tema, suma piedras negras, dos días sin contagios, pero esto no significa que podemos bajar la guardia, llevamos dos días, domingo y lunes, sin contagios y sin muertes de COVID-19, eso es importante, pero no hay que bajar la guardia, hoy no vayamos a la macroplaza, no vayamos, logra recuperar Coahuila 13 mil empleos, dice el gobernador Riquelme, proponen morenistas, amnistía a expresidentes, pega COVID a la banda del recodo, no me digas eso, a la banda del recodo, será catastrófica la próxima pandemia, la Organización Mundial de la Salud, queridos amigos, ha informado el día de ayer que antes de que concluya el 2020, habrá un rebrote del COVID que será más fuerte que lo que hemos vivido, más fuerte de lo que estamos viviendo, de usted depende si la Navidad, si en Diciembre, si la Noche Buena, hay una silla vacía o hay varias sillas vacías, de usted depende, de esto y mucho más puede leer usted hoy en nuestro querido periódico Zócalo edición 19.896, es momento de las efemérides, que pasó en un día como hoy, que pasó, que pasa Saltillo, que pasa Piedras Negras, el profesor Tochover, nos tiene todos los detalles, maestro, adelante. ¿Qué tal amables televidentes? Muy, muy buen día. Hoy es 15 de septiembre, en la historia de Piedras Negras tenemos eventos que compartirles a partir de un año muy lejano, 1899. ¿Qué pasó en esa fecha? Se inaugura el edificio de la Presidencia Municipal por la calle de Juárez, diseñado por el arquitecto Bartolo Salas, proyecto patrocinado por el Gobierno Federal del General Porfirio Díaz, para que la erección a la categoría de ciudad con el nombre del Presidente de la República, Ciudad Porfirio Díaz. En 1973, se inaugura la primera Galería de Presidentes Municipales de Piedras Negras desde 1870, creada por el Director de Asuntos Culturales, señor Julio Santoscoy Cobo. En 1992, se inauguran los nuevos sitios para colocar las tres réplicas de las Campanas de Independencia en el nuevo edificio de la Presidencia Municipal en el Valle San José. En 1996, el Presidente Municipal Licenciado Ernesto Vela del Campo, inaugura el Hemiciclo de los Héroes de Independencia en la Macroplaza de los Fundadores, con los bustos del Generalísimo José María Teclo Morelos y Pérez Pavón, General Ignacio José de Allende Yunzaga, María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón de Domínguez, General Vicente Guerrero Saldaña, General Nicolás Bravo Rueda y el Teniente Coronel Juan Aldama González. Luego, la estatua de Don Miguel Hidalgo y Costilla en la fachada principal de la Presidencia Municipal, bajo la Campana de Independencia. En Coahuila, en 1907, la Villa de Torreón es elevada a la categoría de ciudad, sexta población de la entidad en obtener esta categoría. En el ámbito nacional, en 1810, al ser descubiertos los conspiradores de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, toma la decisión de lanzarse a la lucha por la independencia de México. En 1813, instalado el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en el hoy estado de Michoacán, es nombrado Don José María Morelos y Pavón como Generalísimo del Ejército Insurgente y Jefe de Gobierno, quien proclama la independencia absoluta de la Nación Mexicana. En 1830, nace en la ciudad de Oaxaca el General de División José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien fue uno de los más brillantes militares del país y el más condecorado, que se distinguió combatiendo a los invasores norteamericanos, a los franceses en Puebla y a los imperialistas mexicanos. Fue presidente de México en siete ocasiones. Para Red 12, Otto Schobert. Siete de la mañana con 17 minutos. Anoche ganaron los Steelers, pero de esto y mucho más en el breve deportivo con Ernesto Daniel Ramírez Rueda. Siete con 17 de la mañana, señor. Con razón viene con la sonrisa de oreja a oreja. Efectivamente, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Le hago la cordial invitación para que adquiera la edición de este día a su periódico Zócalo en la portada principal. Viene el importante, sí, comienzo de la NFL con un triunfo de los Steelers. Oye, la verdad, 26 de 16 le pegaron a Nueva York. Tengo el resumen en el esquimento deportivo. Llega Jiménez, Raúl Jiménez, a 100 juegos con su equipo del World West Hampton y también arrebata a Pachuca Victoria Rayados, empata uno por uno y los Mets de Nueva York ya tienen nuevo dueño. Vamos a estar dando a conocer en periódico Zócalo quién es el nuevo propietario de los Mets de Nueva York. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. ¿Cuándo son exactamente las siete con dieciocho? Vamos a una pausa comercial, pero no me le cambie, estamos al aire. Sí, esto es Red 12, los hechos a detalle y ¿sabe qué? ¡Viva México, señores! Y muy buenos días. ¡Viva la frescura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los superpreciazos! ¡Viva! ¡Y viva Merco! Tecateo Indio 12 Pack a 134, chuletón, tibonos y ron con hueso a 124 al kilo, tomates saladet a 15.99 al kilo y aguacatejas a 36.99 al kilo. Vigiense solo martes 15 de septiembre. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. El organismo que lo ataca es un virus, es un organismo que... No, el miedo al COVID no puede ganar. No podemos dejar que impida la elección de nuestras autoridades. Elegir es mi derecho. Pero es esencial saber a quién vas a elegir. Siempre que votes, hazlo bien informado. Solo checa que la info sea confiable. ¿Para qué este 18 de octubre gane Ocahuila? Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. Ine. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Ocahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. Ine. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos mejorar el sistema de salud y dejar atrás las viejas ideas que solo con construir hospitales es suficiente. Debemos equiparlos con todo lo necesario para atender a los pacientes. Con suficiente abasto de medicinas. Con la última tecnología en salud y mejores tratamientos para cuidar de ti y tu familia. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlos en salud. Es momento de pasar a la acción. Vota pan. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Para proteger tu salud y la de tu familia, hay que confiar en los que sí te ayudan. Yo por eso prefiero seguir seguro. ¿Y tú? Yo prefiero seguir seguro por ellos para que su papá no les falte. Yo seguir segura donde sí hay pruebas y estar más tranquila ante el COVID. Yo prefiero seguir seguro con la confianza de que la vacuna llegará lo más pronto posible. Por eso, para seguir seguros, vota PRI. PRI Coahuila. Soy Juanita Peña, tu próxima diputada del Distrito 1 en Acuila. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos mejorar el sistema de salud y dejar atrás las viejas ideas que solo con construir hospitales es suficiente. Debemos equiparlos con todo lo necesario para atender a los pacientes, con suficiente abasto de medicinas, con la última tecnología en salud y mejores tratamientos para cuidar de ti y tu familia. ¿Cómo? Eliminando el despifarro y gastos innecesarios para invertirlos en salud. Es momento de pasar a la acción. Vota PAN. ¡Vo força! ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivos los héroes que nos protegen! ¡Vivos! ¡Vivas las y los profesionales de la salud que salvan vidas! ¡Vivos! ¡Vivos nuestros adultos mayores que no se rinden! ¡Vivos! ¡Vivos los jóvenes que con energía ayudan a los más necesitados! ¡Vivos! ¡Vivos los queretanos que caminamos juntos! ¡Vivos! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo! ¡Vivo México! ¡Vivo! ¡Vivo México! ¡Vivos! Pero que toca las fibras de los mexicanos! ¡Viva los héroes que nos protegen! Y ahí están los doctores porque ya cambiaron el fusil por los elementos que utilizan para salvar vidas, ¿no? Por el bisturí, el fusil por el bisturí, a lo mejor las balas por medicinas, son héroes que debemos de reconocerles esa tarea que hacen a diario. Felicidades a los doctores, felicidades por la labor que están haciendo porque es incansable y de verdad no se les reconoce como se merece. A ellos muchas felicidades, a todo el personal médico, a todo el personal de salud, muchas gracias en mayúsculas, muchas, muchas gracias porque en el salvar vida muchos han perdido la suya. Gracias a los enfermeros, enfermeras, doctores y ¡Vivo México! Por eso les decía, es ¡Viva México! y es ¡Vivo México! Ahí está, 7 con 24 en la mañana, la temperatura en los 22 grados centígrados. Muchas gracias por, y las imágenes que comparten con nosotros de nuestro México, ya me mandan fotos de las iglesias ataviadas con la bandera mexicana o lugares muy significativos de nuestro país, de nuestro querido México. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué emoción se siente el escucharte hablar así y ver esas imágenes cada día como este, como este viene a mi mente la voz de mi padre cantando el himno nacional mexicano. Buen día, feliz día. Ah, muy bien, ¿no? Pues claro, le mando un saludo al profe Cázares. ¿Quién no se emocionaba cuando el profesor Cázares cantaba el himno nacional? No, bueno, no, no, bueno, otra cosa, ¿no? Y es que no es cantar por cantar ni hablar por hablar, es el amor que le das, la fuerza que le das a la palabra, el arte de hablar en público, la manera de interpretar. Eso es, eso es lo que nos hace distintos. Muchas gracias. Recuerdo con mucho cariño, señor padre, a ti, muchas gracias por vernos. Dice, hola Héctor Sergio, que tengas un excelente día. Quiero mandar un saludo para mi esposa Yesenia, de su esposo Eduardo, que la ama mucho. Pues qué bueno que se amen, felicidades. Buenos días, dice, no vayamos a la macro y para votar si vamos a ir, ¿cómo? Bueno, buen día. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, estamos celebrando las fiestas patrias. El ir a votar es un derecho que tú tienes y me lo hace sentir como si fuera, pues, algo malo. Es un derecho que tú tienes, es una obligación que tú tienes. Si no vas a ir a votar, entonces no te quejes del rumbo del país. Si no vas a ir a votar, entonces no te estés quejando de si progresa o no tu ciudad, o tu estado, o tu país. Ve y vota, ejerce tu derecho. Es una obligación como mexicano, caramba, de elegir el que tú quieras. Hay otros países que no tienen esa posibilidad. Entonces, tú ve y vota. Es que siempre gana el mismo. Bueno, pues entonces, si no quieres que gane el mismo, ve y vota. Si no, no te quejes, ¿verdad? Y es muy distinto el tema del voto al tema de las fiestas patriasas. Es muy, muy distinto. Pero bueno, gracias por tu comentario. Héctor, Sergio, buenos días. Buen día, ayer hice un reporte en la noche por donde vivo. Había una fiesta, lo reporté y nunca llegaron las personas adecuadas hasta las 3 de la mañana. Y ya sabes qué, eran puros de golpaz, Héctor, Sergio. 13 camionetas, había mariachi y la respuesta nunca llegó en la calle Mundo Nuevo, perdóname, en la colonia Mundo Nuevo, en la calle Cuauhtémoc. Hasta mariachi había y los inspectores, ni sus luces. No, bueno, pues ojalá, diría alguien, ashis, ashis, los mariachis. Ojalá lleguen hoy. Hablando de ese tema, ayer nuestro compañero Armando López Capetillo platicó con el comisario Luis Humberto García. A ver, ¿voy a ir o no voy a ir a la macro? ¿Sí? ¿Voy a ir o no? ¿Habrá puestos o no habrá puestos? ¿Habrá espuma o no habrá espuma? Habrá, fíjate bien lo que te voy a decir, funcionario. ¿Habrá juegos con jota de jengibre, juegos pirotécnicos? No se dice fuegos pirotécnicos, porque fuego y pirotécnica es juegos pirotécnicos. ¿Habrá juegos pirotécnicos o cuetes, como dice la raza? Bueno, ayer platicamos con las autoridades y esto fue lo que nos dicen, vean. Aunque los eventos, tanto por el grito como por el Día de la Independencia, se modificaron con motivo de la pandemia de coronavirus, la vigilancia por parte de la Policía Preventiva Municipal se mantiene e incluso se diversificará. Y es que, de acuerdo al comisario Luis Humberto García García, como cada año se montará un operativo coordinado entre las diferentes corporaciones policíacas y de seguridad de los tres niveles de gobierno por toda la localidad. Sin embargo, a diferencia de otras celebraciones, la vigilancia en las macroplazas se enfocará a que la gente no acuda, ya que no se pueden permitir aglomeraciones con dicho motivo, de ahí la sencillez de los actos conmemorativos. García García añadió que, además, se vigilará que no se realicen fiestas o reuniones con más de 10 personas, labores para las cuales se dispondrá de entre 60 y 80 elementos por parte de dicha corporación municipal. Sí, buenos días. Van a estar a coordinar las macroplazas para evitar que haya un confinamiento de aquí de gente. Igual ahorita vamos a tener una reunión de seguridad, que es la que tenemos todos los lunes para ver los índices, y ahí vamos a hacer más, no suerte, la estrategia que vamos a llevar a cabo en coordinación con el Estado y la Federación, que sí van a estar participando un gran número de elementos, tanto de seguridad pública municipal como estatal y federal, como en el Ejército y Guardia Nacional. Sería nada más temas de exhortos, ¿no? O también a lo mejor habrá alguna sanción para las personas que estén por aquí. Son recomendaciones que no se pueden aproximar aquí en la macroplaza, van a estar cerradas, incluso creo que los negocios que están aquí en la macroplaza van a permanecer cerrados durante el evento. No va a haber, solamente va a ser el protocolo del señor alcalde con el general, no va a haber eventos aquí sobre estas fiestas. Se puede ver por radio, se va a poder ver, perdón, por las redes sociales del municipio, el evento, pero sí no va a haber evento que pueda ver la gente, no va a haber juegos piortécnicos tampoco. Entonces, sí, hacerle la recomendación a la ciudadanía que no se acerquen y que celebren en familia sus domicilios. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Sobrechal 12, Armando López Cabedillo. Celebra tu independencia en casa, quédate en casa, no nos expongas, quédate en casa, sé responsable, tus hijos, tu esposa y tantán, los abuelos, que no pasen de 10 personas, haz un pollo, lo que tengas que hacer, huevo con chorizo, lo que sea, con flakes, no sé, pero quédate en casa. Y desde ahí de casa, quédate con nosotros porque Super Channel 12 va a tener la transmisión del grito de independencia del presidente municipal, Claudio Mario Vélez Garza, del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís y del ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que el día de hoy nosotros llevaremos hasta la comodidad de tu hogar el grito de independencia. Celebremos México desde casa. Acompáñanos a la ceremonia virtual del 210 aniversario del grito de independencia. Este martes 15 de septiembre a partir de las 10.15 de la noche por televisión y Facebook. El Facebook es Piedras Negras. Ahí está precisamente. Y nosotros, haciendo caso a la autoridad, nos vamos a enlazar a ese Facebook para ver el grito de independencia. Y desde casa, ahora sí grita lo que tengas que gritar, pero viva México. 7.31, hacemos una pausa comercial. No se vaya, que cuando regresemos vamos a tocar el tema de pasta de conchos. Vamos a enlazarnos con Salvador González. Hay un nuevo fraude en los cajeros del país para que tengas mucho cuidado. Y te doy una recomendación. Bueno, se te la doy después de la pausa. 7.32, no se vaya, ya vuelve. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, seda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial. Por el bien de todos. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. ¡Ájales! Aquí sí sube la aguja. Y aparte está Ditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente. 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día. Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. Fuerza, valentía, un temple inquebrantable. Así nació la independencia de México. En Coahuila, el mismo espíritu sigue con nosotros. Este 15 de septiembre celebramos 210 aniversario del inicio de la independencia de México. Ceremonia virtual, transmisión en vivo en radio, televisión y las redes sociales del gobierno del estado. 945 PM, ahora más que nunca. Viva Coahuila, viva México, Estado de Coahuila. Son las 7 con 36, 24 y serán las 8 de la mañana. Muy buenos días, qué bueno que me acompañe en Red 12, los hechos a detalle a través de Super Channel 12. Gracias por tantos mensajes que nos llegan. Que viva México. Buen día, Héctor Sergio. Referente a la seguridad en la macroplaza, sería buena la opción cerrar las calles San Luis sobre las dos macroplazas y el estacionamiento de la macro 2. Sí, de hecho, van a cerrar ese perímetro y van a cordonar el área para evitar que alguien ingrese. No habrá ninguna tiendita, ningún vendedor ambulante, no habrá absolutamente nada. Para que usted, me queda claro que ahí, vamos a dar la vuelta, caminar y nos regresamos a la casa. No lo haga, por favor. No lo haga porque, pues no se puede, sí se puede pero no se vale. En teoría, estamos en una situación crítica, en la práctica, pues estamos peor. Entonces, no hombre, quédese en casa. Héctor, por seguridad de todos, quedémonos en casa. Eso es correcto, no vayamos. Ah, qué necio con esto de, bueno, no salimos a votar. Pues no salga, hombre, ya. Dice, buenos días, aquí en la Villa de Fuente hay una quinta que todos los fines de semana la rentan. Pues muy mal, hay que reportarla. Otra persona nos escribe, saludos a la familia Cadena. Saludos a la familia Cadena, ojalá y vivan en familia precisamente estas fiestas patrias. Voy a las calles de la ciudad. Ahí está Salvador González Landaverde. Querido Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo. Yo te saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Es una mañana muy, muy agradable. Es una mañana fresca. Sin duda, acá en las calles de Piedras Negras, quienes recorremos todos los días desde muy temprana hora. Conocemos muchas, muchas historias como la que nos trae el día de hoy acá a la Colonia Bravo, a la calle Industrial número 808, donde vive la señora Alicia Álvarez Espinosa. La señora Alicia y Álvarez se ponen en contacto con nosotros para hacer extensiva la invitación a la comunidad de Piedras Negras, a quienes ven retos en los hechos a detalle, porque ellos están ocupando en estos momentos una silla de ruedas. Una silla de ruedas grande para la señora Alicia Álvarez Espinosa. Ella tuvo un problema de embolia, tuvo un problema de embolia, el cual, bueno, tal vez este problema la tiene postada en una recámara aquí en el cuarto de su domicilio, hasta donde nos permiten la entrada para conocer un poco de esta petición ciudadana. Para la gente que nos escuche, para la gente que nos vea a esta hora de la mañana, si ustedes tienen una silla de ruedas en casa, está dándonos a ver, la señora Alicia, ¿cómo se tiene la señora Alicia? ¿Cuánto? 80 años, 80 años tiene la señora Alicia, y pues obviamente ya las, ¿tiene ella dificultad para caminar? Pues sí, no tiene fuerzas en los pies. No tiene fuerzas. No. Oye, con un nadador, pero tampoco se puede. No, todavía no, pues es que duró 20 días en el hospital, y le duelen las piernas, los chamoros, el tobillo. Y aparte, pues, 80 años, pues ya una edad adulta, por lo que piden a la comunidad de Piedras Niegras, de que modo hermoso, la gente que los escucha. Y sabemos que hay mucha gente muy solidaria con estos casos. Así que la invitación es que si usted tiene una silla de ruedas en casa, la quede donar, hágamelo saber, con mucho gusto voy hasta su domicilio, la trasladamos hasta acá, para hacer la entrega a estas personas que necesitan este apoyo. Eso es correcto, Salvador. Salvador, una silla de ruedas para doña Alicia en la Colonia Bravo. Ahí vemos las imágenes que Salvador comparte con nosotros. Ojalá y haya alguien que se toque el corazón. Seguramente alguien tendrá, Chava, una silla que la tiene guardada. ¿Por qué no? Cuando se ocupe, o la dejaron de usar afortunadamente, pues préstela, hombre, préstela mientras se consigue otra, pero que la señora Alicia tenga una manera de poder moverse de su cama. Es Colonia Bravo, Chava, ¿el domicilio exacto es cuál? Sí, la calle es Industrial, calle Industrial número 808, entre calle Reyes y calle Reynosa. Aquí es el punto, precisamente donde vive la señora Alicia, industrial 808, entre Reyes y Reynosa. Reyes y Reynosa. Muy bien. Gracias, Chavita. Ahí está el domicilio. Qué bueno que nos muestres la imagen de la casa para que se identifique más allá. Está Reyes 808, la familia Flores, la señora Alicia necesita una silla de ruedas. Muy bien, Chavita, estaremos muy pendientes y yo también estaré pendiente aquí en el centro de mensajes a ver si alguien nos dice si tienen una silla de ruedas para donar. Muchas gracias, Salvador. Pendiente, muy buenos días. Órale, pues. Bueno, oye, Chava. ¿Dónde, sígueme la orden? Chava, a la noche hay que gritar Viva México, Salvador. ¿En dónde? Pues en tu casa, Salvador. ¿Cómo que en dónde más? No, 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 sí, sí, porque yo estaba pensando ir a la macro. No, señor, no, señor. Ok. No, no, quédate en tu casa como buen reportero urbano y desde tu casa nos grabamos el Viva México cada quien en su casa, ¿te parece? Ah, ok, perfecto. Me parece más que, más que perfecto. Y aparte, me estabas comentando de que va a haber una vigilancia Sí, señor. Ahí en la macroplaza, ¿no? Sí, señor, más de 80 policías estarán resguardando el perímetro de la macroplaza para evitar que la gente quiera ir a gritar el Viva México. No, hombre, quédense en casa. Y así lo haces tú, chavita, con tu familia, con los tuyos. Pues entonces, ¿para qué arriesgarme? Mejor, como bien dices, mejor me quedo en casa. Eso, eso, fregón. Muy bien, chava, muchas gracias. Muy buenos días. Ándale, buenos días, exactamente. Muy bien, Salvador González, de Anda Verde, muy, muy bien. Hay que gritar Viva México desde casa. Mire, hay un video que se hizo viral en los cajeros automáticos en donde ya hay una nueva forma de fraude para que tenga usted precaución, sobre todo para las personas de la tercera edad, para los jubilados y pensionados. Esta mañana a mí me tocó, fui muy tempranito al cajero, que es la única oportunidad que tengo de ir y que no haya gente, y me tocó a dos personas de la tercera edad. Los dos a las seis de la mañana tratando de sacar dinero y no le entendían al cajero y pues obviamente me pidieron el apoyo que con gusto ofrecí. Pero el tema es que es una riesgue cuando las personas de la tercera edad van a esa hora y no le entienden a la tarjeta porque habrá quien se pase de vivo y les juegue una mala pasada. Vayamos con este video que se hace viral, el nuevo modo. Ahí vemos a este señor que está pues robando el NIP o contraseña en los cajeros automáticos. Este video captado en el Estado de México se muestra la forma cuando graban con un celular el número de cuenta y la clave numérica para posteriormente realizar los retiros y compras en comercios más adelante. En esta grabación que estamos viendo un guardia de seguridad desmonta un dispositivo que estaba conectado un teléfono celular y con el que los delincuentes grababan los movimientos de los usuarios en un cajero en Naucalpan. Al revisar el dispositivo el guardia confirmó que este estuvo grabando 28 minutos. Ahí estás, mira. 28 minutos grabando los movimientos, tu NIP, tu número de cuenta y mira, estaba grabando todo el... para que cuando llegues ve muy bien tu cajero automático. El dispositivo se lo pegaron en la parte superior del cajero uno llega muy confiado pone el NIP tápele ahí con la manita tápele el NIP y luego uno oye, ¿cuál era el NIP? No, no, no. Tranquilos, hombre. Ya hay nuevas formas y de nuevo abusados con esto, eh, y de nuevo a las personas de la tercera edad con todo el respeto que se merecen no vayan en horas en que no hay guardias en que no hay gente porque pueden de verdad sufrir de un asalto. A mí me tocó esta mañana, eran las seis de la mañana cuando fui a sacar dinero yo al cajero y había dos personas de la tercera edad que no le entendían a la tarjeta que les expliqué pero igual y les va mal a la próxima entonces se exponen, ¿no? Así que mucho cuidado. Gracias licenciada Bruno. Se hace viral este video. La otra, hablando de cajeros y ahorita que me acuerdo y le preguntaba a mi productora a ver, ayúdame porque yo no le entiendo mucho. Si usted va a ir al cajero de Telmex, si usted va a ir a pagar Telmex en el cajero, primero fíjese en el saldo que tiene usted, ¿cuánto debe? Si usted debe 389 pesos, lleve 389 pesos. No vaya a pagar con uno de 500 porque no le va a dar cambio. A lo mejor usted trae contadito el dinero aquí Telmex y luego el gas y luego esto. Si tú pagas con 500, no te lo va a regresar, te pone, se abona para el siguiente mes y está bien. Pero, ¿qué tal si tú necesitas ese dinero? Entonces, llévate la cantidad exacta. Yo no llevé la cantidad exacta y ya me abonaron para el próximo mes. ¿no? Entonces, abusados con eso. 7.46, voy con este video. Este, advertencia, el video está fuerte. Es un mariachi, achis, achis los mariachis. Este mariachi lamentablemente perdió la vida por la imprudencia de un conductor. Vea, eso es en una calle, ahí está una persona, es un restaurante y ahí llega el mariachi a ofrecer sus servicios a la persona. La persona se va yendo, da de reversa, empuja al mariachi y mire cómo quedó. Y todavía no, no para ahí el tema, ¿eh? Todavía el conductor de la camioneta le da de reversa y lo va a atropellar. Bueno, ahí se acerca otro de sus compañeros para decirle y le sigue dando. No, y todavía no para. Y luego le da para adelante y luego le va a dar otra vez para atrás y los mariachis pues empiezan a patear la camioneta, ¿verdad? Y le va a dar para adelante otra vez. Mira, el cuerpo completamente destrozado de este mariachi. Ofrecía sus servicios y encontró la muerte. Una imagen muy fuerte la que se registró y luego todavía le da hacia adelante para atropellar a otros mariachis, ¿no? Y no pueden abrir la camioneta. De verdad, qué imprudencia y qué irresponsabilidad ahí va otra vez, ahí va otra vez, mira, le da, ahí llega el señor de la corneta, el mariachi, el sujeto que va conduciendo, le están diciendo que se detenga, lo empuja y el camión y se paró, ¿eh? El camión le dio, ni cuenta se dio y luego este de la camioneta, sí se da cuenta y ahí se queda. No, bueno, qué bárbaros, ¿eh? En serio. Y luego todavía le da para adelante el ingrato y luego todavía le echa la camioneta a los mariachis que le están pidiendo que se baje del coche, ¿no? Ahí le da y luego, mira, les avienta el coche, ahí les va a aventar el coche de nuevo. Afortunadamente, ese sujeto fue detenido. No, hombre, qué bárbaro. Mira, todavía le da para atrás y luego le da para adelante. Qué bárbaro. 7.48, hacemos una pausa comercial, no se vaya, ya regresamos con los deportes. ¡Gracias! 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 Inicia México. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado. Únete. Sueldo atractivo. Isté y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. ¡Viva la frescura! ¡Viva! ¡Viva los superpreciazos! ¡Viva! ¡Y viva Merco! Tecate o Indio 12 Pack a 134, chuletón, tibón o cirrón con hueso a 124 el kilo, tomates a la de a 15.99 el kilo y aguacatejas a 36.99 el kilo. Vigénse solo martes 15 de septiembre. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Piedras Negras El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Usa el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Piedras Negras Chevrolet presenta Efectivamente, Dani. 7.53 de la mañana. Agradecemos que esté con nosotros aquí en Red 12 los hechos a detalle. Entramos de lleno a la información deportiva el día de ayer. Oye, qué clase de partido se llevó a cabo en lo que corresponde al cerrojazo final de la semana número uno dentro de la NFL con dos partidos. El primero de ellos empezó a por ahí de las 6, 6 con 15 de la tarde en donde los Steelers es correcto, por supuesto. Oye, con razón viene mi compadre Héctor Sergio con la sonrisa de oreja y oreja. Qué clase de partido, tranquilito y sin despeinarse. Vámonos con las imágenes porque el día de ayer y... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, seda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Winstar Gasolineras. La mejor experiencia en cada carga. Haz tu parte. ¿Pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que, muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Use el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Piedras Negras. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Aditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Muchísimas gracias por su preferencia. 22 grados. La temperatura actual durante esta tarde el termómetro incrementará hasta marcar 32 centígrados como máxima. Su condición de cielo permanecerá parcialmente soleado. Se esperan vientos soplando del noreste con velocidades máximas de 10 a 15 kilómetros por hora. Durante esta noche disfrutaremos de una temperatura mínima la cual descenderá marcando 21 centígrados. Los vientos soplarán de 15 kilómetros por hora y la humedad relativa se presentará de 73 por ciento. Se descarta precipitación durante el día de hoy y también durante el día de mañana ya miércoles mitad de semana. La temperatura máxima marcará 33 centígrados por la tarde. La mínima alrededor de 21 nuevamente condición de cielo mayormente soleado. Pero durante este próximo jueves y viernes ya inicio de fin de semana de nueva cuenta se presenta la precipitación. Pero está débil alrededor de 30 por ciento acompañada de actividad eléctrica. Las temperaturas oscilarán marcando 31 y 32 centígrados como máximas. Mientras que las mínimas descenderán marcando de 20 a 19 centígrados. Durante estas próximas noches de sábado y domingo familiar ya fin de semana disfrutaremos de temperaturas frescas alrededor de 18 centígrados. Durante esas tardes el termómetro estaría marcando temperaturas máximas de 31 y 32 centígrados sin precipitaciones. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseamos una bonita mañana. Aprovecho si se encuentra en los sagrados alimentos. Yo le invito a que continúe con nosotros. Aún tenemos más información. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Puentes Internacionales, el puente internacional número uno no tiene fila alguna para ir a los Estados Unidos. Afortunadamente nada de fila para ir a Gold Pass. El puente 2, ese puente que nunca cierra, el puente Camino Real o el Coahuila 2000, ese puente tampoco presenta fila. Por lo tanto, si usted considera, puede y quiere, pues no hay fila para ir a los Estados Unidos. Ah, no, en el puente 2i está tres cuartos, tres cuartos la fila para cruzar a los Estados Unidos. Gracias a nuestros queridos amigos de Winstar Gasolineras por el gentil patrocinio de los cruces internacionales. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Ocho de la mañana con ocho minutos, veintidós grados la temperatura. Mexicanos, hoy es nuestra fiesta nacional. Bueno, es mañana, pero hoy es la noche del grito. Y de verdad, qué distinto nos va a saber hoy, 15 de septiembre de 2020, celebrar nuestra independencia con esta pandemia que ha trastocado todos los aspectos de nuestra vida en sociedad. Históricamente, el 15 de septiembre en México han ocurrido muchísimos acontecimientos, de los cuales más adelante les voy a hablar. Pero sin lugar a dudas, el 15 de septiembre de 2020 pasará la historia como el día en que los mexicanos se quedaron en casa para celebrar su independencia. Hoy no veremos a un gran número de nigropetenses en la Macroplaza, no veremos a un gran número de mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México o en las plazas de armas de nuestras principales ciudades, recordando las arengas que hace 210 años diera el cura Miguel Hidalgo. No, hoy vamos a estar en casa en grupos no mayores a 10 personas, vamos a estar celebrando con nuestra familia o amigos más íntimos y desde luego vamos a tener que ver el grito de manera virtual a través de nuestra televisión, a través de nuestra tablet, de nuestro celular o de nuestra computadora. Este 15 de septiembre de 2020 ya es un día histórico porque será el día en que los mexicanos se quedaron en casa para dar el grito. Sin embargo, a lo largo de la historia en nuestro país, esta fecha no nada más ha conllevado a la celebración del grito de Dolores, que por cierto no ocurrió el 15 de septiembre, sino durante la madrugada del 16 de septiembre. Más adelante le diré por qué el cambio, pero también importantes acontecimientos en la historia nacional, que es lo que vamos a conocer hoy aquí con Aymn Luján Muñiz. Y empezamos de lleno con este tema recordando que contrario a la creencia popular que se difundió para desprestigiar al general Porfirio Díaz, de quien más adelante vamos a hablar, pues la celebración del 15, cambiar la celebración del grito de la madrugada del 16 de septiembre al 15, fue no el capricho del presidente Díaz, sino una costumbre que se fue arraigando en los primeros años de nuestra vida independiente, particularmente las crónicas que los historiadores de la Ciudad de México, ya mencionaban que en la década de los 40 del siglo 19, durante la noche del día 15 se organizaban verbenas populares en el Zócalo de la Ciudad de México, que incluían fuegos artificiales, degustación de platillos típicos, corridas de toros y demás actividades recreativas. Al día siguiente, el 16 se realizaba un desfile militar y un tedium en la Catedral Metropolitana para celebrar nuestra fiesta nacional. Mañana vamos a hablar específicamente sobre las arengas que proclamó el cura Hidalgo, pero, de verdad, dicen que la lectura combate la ignorancia. El cura Hidalgo no es el padre de la patria. Ya es momento de que dejemos de creernos ese cuento que nos inventó la CEP, y le voy a decir mañana específicamente de qué trató el movimiento de Hidalgo en 1810 y por qué Hidalgo no es el padre de la patria. Pero bueno, hay muchos que le atribuyen a Hidalgo las siguientes palabras mexicanos, viva la Virgen de Guadalupe y viva México. Mañana les voy a decir específicamente, insisto, cuáles fueron las arengas de Hidalgo, pero nunca mencionó a México porque para ese entonces no se conocía a México como tal. Éramos el Virreinato de la Nueva España y lo que quería Hidalgo era independizar al Virreinato de la Nueva España para gobernarlo en nombre del Rey Fernando VII, porque éste había sido depuesto por la invasión francesa de España. Nuestro país nació oficialmente un 27 de septiembre de 1821, cuando por primera vez en la historia se le denomina México al consumarse la independencia y al nacer así, justamente, el primer imperio mexicano, cosa que a nuestros queridos teóricos republicanos no les gustó, ya que nacimos como una monarquía. Pero bueno, no obstante lo anterior, sería Ignacio López Rayón en 1812, apenas dos años después del movimiento iniciado por Hidalgo, el primero en rememorar el grito en la parroquia de Dolores, mientras que el primero en institucionalizarlo, el 16 de septiembre como una fecha solemne, sería José María Morelos y Pavón, quien en sus célebres Sentimientos de la Nación, que se publicaron un 14 de septiembre de 1813, establecía en el artículo 23, que igualmente se solemniza el día 16 de septiembre de todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Y aunque la historia oficial se ha encargado de omitir el valiosísimo papel histórico de nuestro segundo emperador, fue su majestad imperial Maximiliano I de México, el primer gobernante en celebrar el grito de independencia en Dolores el 15 de septiembre de 1864. De acuerdo con las crónicas de la época, el emperador se vistió de charro y pronunció un emotivo discurso incitando al patriotismo, a vencer las discordias y a recordar a los héroes que permitieron el nacimiento del país. Y ya que hablamos de personajes históricos injustamente criticados en la historia nacional, hoy se celebra el cumpleaños, debería celebrarse el cumpleaños, de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz, héroe liberal que participó en la guerra contra los estadounidenses y se cubrió de gloria dos veces en Puebla en 1862 con una decisiva carga de caballería y en 1867 cuando definitivamente expulsó a los franceses. Díaz Mori habría de convertirse en el militar más condecorado de la historia nacional, presidente durante 30 años que lograría establecer en México una paz sin precedentes, así como un desarrollo económico y un progreso que no había conocido desde que nació oficialmente en 1821. Desde luego, feliz cumpleaños general Porfirio Díaz cuyo nombre llevó a nuestra ciudad en algún momento de su historia. Y bueno, un 15 de septiembre pero de 1847 pasaría la historia como ser uno de los días más tristes de la historia de México porque en aquella mañana, en aquella fecha tan importante para los mexicanos, la bandera de los estadounidenses amaneció ondeando en lo alto del mástil del Palacio Nacional. Este es el momento quizá más trágico de nuestra historia porque como una fecha que pasará la infamia en la historia de México, apenas a 37 años del grito de dolores y 26 de la consumación de la independencia, el pabellón de las barras y las estrellas mostraba el orgullo yanqui frente a nuestra peor humillación, pues tras la heroica defensa de Chapultepec el día 13, los invasores habían tomado la capital de la República y establecido en ella su cuartel general de ocupación, México amanecería celebrando su independencia pues bajo el yugo de un país que arteramente le había declarado la guerra de manera muy injusta y que culminaría esta invasión hasta el año de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo que los gringos mal llaman el Tratado de Paz y Amistad, que yo no sé que tenga de amistoso ponerle la bota en el cuello a tu vecino, pero bueno, el cual estipulaba el fin de la guerra y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional a manos de los yanquis. El día más triste de la historia de México lo decía así Vicente Riva Palacio. Sería el reciente recuerdo de esta dolorosa guerra el que inspiraría a Francisco González Bocanegra para participar en la convocatoria del himno nacional mexicano que fue estrenado un día como hoy pero de 1854 en el Teatro Santana. Sería Francisco González Bocanegra quien ganaría el concurso a la letra del himno nacional y paradójicamente un español, Jaime Nuno de origen catalán, sería el ganador de la parte musical. Así, mientras los patrióticos versos del potosino obtuvieron el triunfo, fue Jaime Nuno quien le imprimió música a nuestro himno nacional. Y bueno, ya para concluir este tema, no obstante, lamentablemente, los intereses políticos generaron, como siempre, modificaciones a la letra original del himno nacional, como la supresión de estrofas que aludían a López de Santana, considerado por muchos el peor villano de la historia nacional, o al propio Agustín de Iturbide, cuya memoria ha sido atacada injustamente a pesar de ser el verdadero padre de la patria y el primer gobernante de México, aunque eso sí, como emperador. Razón por la cual a los que impusieron el sistema republicano de gobierno en nuestro país, que nunca había sido una república, pues les convivieron y quisieron sacar al emperador de la historia nacional y desde luego también nuestro himno, como hicieron con su majestad Maximiliano I. Pero bueno, para que usted conozca más, pues el 15 de septiembre no solamente es el grito de independencia, sino todos los acontecimientos que le acabo de mostrar. Mañana seguimos con esta cápsula histórica sobre la verdadera independencia de México. Yo no me quiero despedir sin antes felicitar cordialmente al contador público, Raúl Alejandro Vela Erhardt, mi padrino de preparatoria, presidente de partido y desde luego muy muy buen amigo, quien comparte cumpleaños con el General Díaz. Contador, muchísimas felicidades y que lo pase de lo mejor. Hasta aquí la información a quien conozca más, son las 8.17. Ustedes se quedan con Héctor Sergio Barbosa. Esto es Red Doste y sobre todo ¡Viva México! Amigas y amigos coahuilenses, estamos en el monumento de Francisco I. Madero, un revolucionario coahuilense que sentó las bases del México moderno. En el Partido de la Revolución Coahuilense luchamos por esos ideales, luchamos junto con los hombres y las mujeres trabajadoras, luchamos por tus problemas, por tus demandas, luchamos por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense, no somos lo mismo. Amigas y amigos coahuilenses, la vida nos plantea nuevas formas de convivencia. Las candidatas y candidatos del Partido de la Revolución Democrática somos personas como ustedes, pues sentimos y vivimos las consecuencias de la pandemia. Queremos seguir legislando a favor de los derechos humanos, de la salud, de la educación y sabemos que juntos lo lograremos. Vota PRD. Para proteger tu salud y la de tu familia hay que confiar en los que sí te ayudan. Yo por eso prefiero seguir seguro. ¿Y tú? Yo prefiero seguir seguro por ellos para que su papá no les falte. Yo, seguir segura donde sí hay pruebas y estar más tranquila ante el COVID. Yo prefiero seguir seguro con la confianza de que la vacuna llegará lo más pronto posible. Por eso, para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. En Coahuila es tiempo de hacer lo correcto. Es tiempo de buscar nuevos retos. De aprender aquello que siempre soñaste. De trabajar para alcanzar tus metas. Es tiempo de unidad. De hacer equipo para salir adelante. De que los jóvenes tomen las riendas y le den el rostro al futuro. Es tiempo de creer. De ser solidarios. Y saber que el cambio es posible porque estamos involucrados. Coahuila es el orgullo de México. Somos PT. El PT está de tu lado. ¿Cómo están familia? ¿Por qué esas caras? Pues aquí cuñada. Bien mortificada. Porque Clarita no tiene internet ni tiene tablet. Ay ahorita cómo está la situación en la fábrica. Ya no se mortifique. Ya vienen Unidos. Ellos entregarán tablets e internet gratis a todos los niños estudiantes. Porque ellos saben que con estos apoyos es como vamos a salir adelante. Pues si regresan los apoyos a la gente cuñada. Yo me voy con Unidos. Los vamos con Unidos. Unidos, el partido del arbolito. 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 en los 22 grados, Salvador González Landa Verde. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Dónde te encuentras? En la colonia Valle del Norte. Acá nos encontramos, los vecinos de este sector, de esta colonia, nos solicitaban la presencia para exponer esta solicitud que tienen aquí en la calle Copán. Es calle Copán entre Iztazíhuac y Tulum. Entre este cruce de vialidades se encuentra la Copán. Y bueno, el problema es la vialidad. Resulta que tiene poco más, poco más de cinco meses. Así lo expresan los mismos vecinos de aquí, de la colonia. Cinco meses con esta zanja expuesta en esta vialidad. Inclusive por la situación o por el perímetro donde se encuentra ya un automóvil, un automovilista lamentablemente cayó en esta zanja. Tuvo que ser oxidado por varios vecinos de aquí del sector para poder salir de este atolladero. Por lo que piden al Departamento del Sistema Municipal de Aguas y Cineamiento, ya ves que encima también tiene sus cuadrillas, tapar este tipo de zanjas, echarle asfalto y poner en condiciones, aunque desconocen el motivo por el cual no se ha tapado esta zanja, ya que la reparación de la fuga de agua potable que había en este lugar ya fue atendida, ya no hay fuga, únicamente queda la zanja expuesta. Obviamente en el perímetro donde está la zanja se encuentra los montones de tierra a mediación de calle. Así es que ahí está la ficción para nuestros buenos amigos, la gente de Simas que nos está viendo a esta hora de la mañana, que puedan agendar dentro de los trabajos en las colonias de piedras negras, el tapar esta zanja y poner en condiciones de vialidad, de tránsito, la calle Copán. Repito, es Copán entre Iztacihuac y Tulum. Ahí estamos viendo lo que sucede en la colonia Valle del Norte, la calle Copán. Dejaron esta zanjita y obviamente es un riesgo para los ciudadanos. Hay llantas, en una de esas le van a poner como el mueble allá de la 2000, hasta el televisor le ponen ahí. Pero bueno, ojalá y nuestros amigos del municipio nos echen la mano con esa zanja. Gracias, Salvador. Oye, mi estimado Barbosa, ya por último. Échale. Nos compartías de que ya la ciudadanía solidaria con estos casos de peticiones de sillas de ruedas ya se pronunciaron a favor de la ciudad. Sí, hermano, ya tenemos dos sillas de ruedas para la señora. Entonces, pues ya se cumplió con ese cometido. Ya les pasamos la dirección exacta para que vayan directamente, porque ellos así lo quisieron y estaremos pendientes, Chavita, de una vez que la entreguen, yo me comunico con la gente y te digo para hacer testimonio de que se entregó la silla de ruedas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y qué bueno que esté habiendo gente solidaria y que esta exposición de peticiones, pues sean así, levanten la mano de forma inmediata y que sean atendidas. Que para eso es el objetivo principal de las situaciones 12, de Red 12, que quede este vínculo con la ciudadanía y ahí está la respuesta favorable. La respuesta fue muy rápida. La respuesta fue muy rápida. Gracias, Chavita, la respuesta fue muy rápida. ¿Cómo vas a gritar a la noche, Salvador? ¡Viva México! ¡Épale! Así vamos a gritar. Es todo, es todo. Así gritaré yo también. ¡Viva Tampacán! ¿Cómo no? ¡Viva Tampacán, Texas! Eso. Gracias, Chava. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, si usted también piensa gritar que tu grito no sea por deudas. Sí, que no sea por deudas. Por eso hoy contamos con la grata presencia del contador público Jerónimo Juárez para que nos hable de cómo independizar el bolsillo y no gritar esta noche, pero gritar por tanta deuda que tiene uno. ¿Cómo estás, contador? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto recibirte, contador, y platicar contigo de estos gritos que no sean por deudas. Así es, verdad. Pues ya aquí nuevamente ya se respira, verdad, bien padre, estar en la presencia. Y como bien lo dice usted, Lig, pues hoy que celebramos ya el 210 aniversario de la independencia también de una manera diferente y también que ha pegado a los bolsillos prácticamente de los ciudadanos. Sí, claro. Eso es importante decirlo, contador, que los mexicanos o que los ciudadanos, que los negrupetenses no nos veamos en esa necesidad de gritar por deudas que en esta pandemia seguramente nos ha pegado y mucho por el tema de pues no tengo trabajo o recibo la mitad de mi sueldo, contador. Exactamente. Entonces, pues hay que seguir una serie de recomendaciones, como siempre lo hemos dicho, verdad, y muy atinadamente, principalmente en esta situación para independizarnos de las deudas y dar el grito precisamente con una salud financiera que sea saludable. El primer paso pues siempre es preparar un presupuesto, definir lo que son la parte de nuestros ingresos y lo más importante, la parte de los egresos, ¿no? En este caso, ¿eso para qué nos sirve? Para determinar nuestra capacidad de endeudamiento. Y cuando hacemos esa definición de gastos, pues evitamos también gastos hormigas, que en definitiva también gastos hormiga pues son desembolsos, aunque son pequeñitos. Alguien dice, es que es muy pequeño lo que desembolso a lo mejor en un fin de semana. Pero si hacemos cuentas y lo establecemos en el presupuesto, en definitiva eso también hay una descapitalización como lo conocemos en las finanzas, ¿no? Entonces, muy muy importante también en este caso cuando tengamos las deudas, priorizarlas, ¿no? Las deudas que son de corto, de mediano y largo plazo. O sea, alguien diría, ¿cómo pago las deudas? Pues bueno, hay que pagar primero las que tengan un mayor grado de exigibilidad. O sea, las que primero vayan a vencer. Ah, ok. ¿Para qué? Pues en este caso para tener un colchoncito y una capacidad financiera que nos permita, pues en este caso, tener liquidez. Porque todos los que buscamos en este momento, pues es liquidez. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una deuda de Infonavit, tengo un préstamo bancario, tengo la deuda del coche y tengo los recibos. ¿Me tengo que ir primero por cuáles? ¿Los recibos? Claro, sí. Las que tengan, en este caso, el menor grado de exigibilidad, que significa las que tengan mayor, o sea, mayor, un menor tiempo de vencimiento. En este caso, pues son los recibos, ¿verdad? Que es algo básico. También algo muy importante, que las familias deberíamos, en este caso, separar, pues cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Sabemos que en este caso, pues los recibos es algo que va constantemente vamos a tener que liquidar, ¿no? Sí. Alguien diría, bueno, no sé la cantidad que voy a pagar mes con mes de mis servicios básicos, pero es algo que sabemos que tenemos que cumplir, ¿verdad? O sea, y estar cumpliendo para evitar la suspensión, pues, del servicio de los servicios básicos. Sí. Entonces, primero me voy. ¿Y se vale pagar primero lo más, lo que sea más rápido, por ejemplo, un recibo de 300 que una deuda más? En este caso, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no pagamos en el tiempo que nos ha, la fecha de vencimiento, luego vienen los intereses. Entonces, lo importante es evitar que haya intereses. Y precisamente, fíjese, ayer me comentaba una persona que le estaban marcando del banco, pues, para avisarle que ya se vencía su crédito, que tenía cinco días para pagarlo. Entonces, tan es así que ya, en este caso, están llamando del banco, están llamando, pues, ahora sí que quien te ha dado el financiamiento para estar avisándote, precisamente, de los cobros, que regularmente te envían un correo electrónico, un mensaje de texto. O sea, dices, si ya liquidaste, es caso, me hizo ese mensaje, pero ya están marcando, precisamente porque también, pues, requieren la liquidez. Claro. Entonces, y sabiendo la contingencia en la que estamos atravesando, pues, todas las empresas que te han dado un financiamiento, pues, también requieren recuperar esa cobranza. Claro, así es. Ahora, ¿qué tan bueno es, contador, abonarle, por ejemplo, al crédito Infonavit, de abonarle al banco en algún préstamo bancario? ¿Se vale abonar o me guardo ese dinero y mejor lo tengo ahí y nomás voy pagando conforme me voy a pedir? Pueden, pueden, mire, hoy en día puedes abonar lo que es a capital, entonces, lo puedes hacer, o sea, es pagar por adelantado, por anticipado, y eso también, pues, reduce, en este caso, el tiempo, ¿verdad?, el plazo que teníamos establecido, reduce, por supuesto, que la deuda y también reduce la cuestión de los intereses, ¿no? Inclusive, muchas instituciones de crédito, cuando ya ven que la deuda tiene, pues, una fecha considerable ya de vencimiento, también se acercan, precisamente, con los deudores, pues, para ofrecerles opciones de liquidación, ¿verdad? Inclusive, se ha dado el caso que la deuda la establecen a pagos fijos. ¿Qué significa? Bueno, que congelo tu deuda, pagos fijos, lo vas haciendo de manera, pues, mensual o como hayas establecido, en este caso, el contrato, y es una forma también de liquidar y de cumplir principalmente con la institución de crédito. Claro. Te pregunto porque habrá mucha gente que dice, bueno, a lo mejor me queda poquito y ese poquito lo puedo abonar o lo ahorro. Y hablando de esa palabra de ahorro, la palabra ahorro, contador, la ponemos al final. La ponemos al final. Y debe ser al principio. Debe ser al inicio. Entonces, de los ingresos, de los ingresos, una parte hay que destinarla, pues, al consumo, ¿verdad? El consumo diario, los gastos, hacer la planificación. La otra parte debe ser destinada precisamente al ahorro. Entonces, también una recomendación es inculcar el ahorro, pues, en los pequeños. Oye, el ahorro, del ahorro luego llega la parte de la inversión. Entonces, como usted lo dice, dejamos al final ese tema del ahorro, de la inversión, y ya no hay esa costumbre. Entonces, es muy importante retomarla en la cuestión de, pues, de tener finanzas sanas, o sea, ahorrar, porque el ahorro nos ayuda precisamente para las emergencias. Que eso va ligado, pues, a un fondo de emergencias, de imprevistos, una situación que se nos pueda presentar. Y, pues, si tenemos este colchón de ahorro, pues, definitivamente de ahí podemos, en este caso, utilizarlo a nuestro favor. Ahora, las empresas que están afiliadas a un banco, ¿te ofrecen esa oportunidad que tú le digas al banco, ¿sabes qué? De aquí, de mi sueldo, de los 5 mil, 3 mil pesos que recibo mensualmente, o quincenalmente, quítame 100 pesos o 200 pesos para que se ahorre. ¿Se puede hacer eso? ¿Se vale hacer eso? Bueno, en la empresa se establece lo que es un fondo de ahorro, una prestación, ¿verdad? Que dan los trabajadores, ya que la empresa, de lo que percibimos, de sueldo, una parte lo retira y lo conserva en la cuenta de la empresa, y al final del periodo establecido se entrega. Aquí lo que deberíamos hacer nosotros, pues, acercarnos a recursos humanos, si se puede dar esa prestación directamente con el banco para que el banco, pues, en este caso, lo pueda hacer. Y si no, uno como usuario puede acudir al banco donde está la nómina depositada con el ejecutivo de cuenta y en ese caso podemos hacer ese contrato, ¿no? Para que de la dispersión que hay de la nómina, una parte se destine precisamente para nuestro ahorro o para la inversión, o en este caso adquirir lo que serían los fondos de inversión, que también son buenos y nos dan de manera diaria, pues, un rendimiento, un interés a nuestro favor. ¿Cuál es el mínimo que podemos tener en el fondo? O sea, que podemos abonarle en esa prestación. Depende, por ejemplo, mucho del banco, pero hay fondos desde 5 mil pesos que podemos, en este caso, adquirir el fondo y es un fondo reenvolvente, que significa, si yo necesito disponer del fondo, lo puedo hacer en cualquier momento. O sea, retiro de mi fondo, lo paso a mi cuenta de nómina o a mi cuenta de cheques y en cualquier momento el fondo está disponible. Esa es una de las ventajas de los fondos de inversión. Hay otras estrategias, otros instrumentos que lo tienes en un plazo establecido, pasa el plazo, puedes retirar los intereses, pero así puede funcionar. Entonces, hay desde 5 mil, inclusive pueden revisar las cuestiones del banco, para donde tengan su nómina, o acercarse al objetivo de cuenta y qué le conviene más en este caso, es adquirir un fondo de inversión o otro tipo de instrumento. Porque en muchos de los casos se nos va el dinero en los gastos hormiga, al cabo que ahí lo tengo, sí lo recupero, después lo repongo, y ese después lo repongo, nunca llega, nunca llega. Entonces, es cuestión de organizarnos, arrastrar el lápiz, contador. Así es. Arrastrar el lápiz, esto es lo que tengo que pagar por mes, esto es lo que me sobra, la comida, esto es lo que me sobra, y de aquí, lo guardo. Así debe ser. Gracias, contador, por estar con nosotros. Para ser vivo. Y que viva México, contador. Que viva México. Eso es correcto, que viva México. 8.34, hacemos una pausa comercial. Que viva México, sí, señor. No se vaya, nosotros ya volvemos. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Los medicamentos a los mejores precios. Siempre en Farmacias del Pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 878-78-23449. Padre de las casas a cuatro cuadras del antiguo centro de salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del Pueblo. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS. Estamos trabajando. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, ¡Sepárate! Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, ¡Sepárate! Estado de Coahuila. En esta nueva realidad por COVID-19, generamos más basura, por lo que debemos tener más cuidados. Mantén limpia tu casa y patio. No acumules basura ni cacharro. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Ocho ya con 38 minutos y la temperatura en la ciudad de Piedras Negras se encuentra en los 23 grados en tiros. Oye, muchas gracias a las personas que nos siguen a través del Facebook. Tony dice, viva México. Gracias, Tony. Claro que sí, que viva México. Nicolás Contreras. Buenos días, mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Día de tomar tequila. Ah, bueno. No, yo el tequila, mis respetos, profe. Mis respetos al tequila, nada más de lejitos. No, 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 no. No, 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 no. Nada más mis respetos para el señor tequila. Este, de lejitos y con todo gusto. Gracias por estarnos viendo en los cinco manantiales, en la Carbonífera. Muchas gracias. Buenos días, Héctor Sergio. ¿Me podrás decir los números ganadores de la lotería? La lotería es hasta, es el sorteo magno, que es esta noche. Hoy en la noche, este, es el sorteo magno y entonces, pues, es hasta la noche, ¿no? Así que, pues, hasta que no, hasta que no, sí, es la del avión, ¿eh? Es la del avión. Y es correcto. A ver quién se lleva el avioncito. Bueno, que no le van a entregar el avión, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, 20 minutos y serán las 9 de la mañana. Dice, buenos días, Sergio. Mándalo a la Colonia San José. Levantaron el pavimento en la calle Torreón. Está llena de hoyos. ¿Por qué hacen eso? Dice, con todo gusto, ya le pasé el reporte. Buenos días, ¿podrías informarme sobre qué fecha podremos cruzar de la frontera de God Pass? Todavía no hay fecha alguna. No depende de Paus del Rincón. Depende de las autoridades federales, si no se han pronunciado en ese tema. Hay gente que dice que el 21 de septiembre. El 21 de septiembre es cuando termina el periodo que ellos habían dado para definir si se abren o no se abren. Pero después habrá otra decisión, como se ha ido corriendo las fechas, ¿verdad? Entonces, no, todavía no se sabe cuándo. Buenos días. ¿Tienen derecho las mueblerías o expendios de productos como celulares de intimidarte en cualquier manera publicando fotos de que tienes deuda? Por supuesto que no. Claro que no. No tienen derecho. Dice, buenos días. Mi hija está cumpliendo años. ¿Me la puedes felicitar, Héctor Sergio? Se llama Miriam Esmeralda. Felicidades, Miriam Esmeralda, por tu cumpleaños. Pásala bonito en este día. Buenos días, Lick. Podría poner el video de Viva en los Héroes de la Salud que puso hace unos días. Lo puse al principio y con eso nos vamos a ir. Sí, con todo gusto ahorita lo ponemos. Dice, buenos días. Disculpa, ¿será que me puedes ayudar con el número de teléfono del seguro, por favor? 312-62, 312-62, ese es el número de teléfono. Muchas gracias. Saludo a mi querido amigo Raúl Alejandro Bela Erhardt, que hoy está cumpliendo años el querido Raúl. Felicidades, querido amigo. Fuerte abrazo para ti. Que Dios te colme de muchas bendiciones, de mucha paz, de mucha salud. Y marcharon tus cowboys. 8.41 en la mañana. Bueno, a ver, hablemos. Ya me la voy a quitar porque ya se fue el invitado. Hablemos de los inspectores municipales. Hay un cuerpo de inspectores en Piedras Negras que tiene ya seis administraciones más menos de estar trabajando. Obviamente es una rotación de personal, pero siempre ha habido inspectores, por lo menos en las últimas seis administraciones. Estos inspectores ahora tendrán que cumplir con un reglamento. Un reglamento que es para ellos. Así como ellos nos hacen cumplir a nosotros las leyes, ahora ellos tendrán que cumplir con ese reglamento interno. A pesar de que el cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales tiene alrededor de seis administraciones de haberse creado, fue hasta este trienio que se trabajó en la creación de un reglamento interno para la dependencia. Dicho ordenamiento tiene como finalidad dar legalidad a la forma de trabajar al interior de dicho agrupamiento para hacer más eficiente su labor, estableció el apoderado jurídico del municipio, Daniel Omar Aguilar Muñoz. Detalló que de esta forma se obliga al ayuntamiento a brindar una profunda y muy amplia capacitación a todos los inspectores municipales, que va desde derechos humanos, temas legales e incluso hasta mediación de conflictos. Pero además, agregó el abogado, se exige una planeación anticipada de las labores propias de inspección, que pudiera ser de tres meses hasta un año antes, para poder preparar un mejor esquema de operación en la dependencia. ¿En qué beneficia esto al personal de inspectores y al ciudadano? Pues yo lo que recalco es la capacitación, ahora se obliga a capacitar al personal, no nada más en temas legales, yo diría, y lo he platicado inclusive con el director de inspectores, en tema de trato para el ciudadano, en tema de mediación, de solución de conflictos, no todo tiene que llegar a sanciones, no todo tiene que llegar a causar un conflicto legal, necesitamos capacitar, de hecho a todos los funcionarios municipales, pero en concreto a los que tienen más contacto, como son los inspectores, capacitarlos en el trato al ciudadano, en el respeto irrestricto a los derechos humanos, por supuesto en reglamentación municipal, en leyes, pero que sea un trato humano, un trato digno también para con el ciudadano y un trato de mucho criterio. Además, obliga a este reglamento a los mandos de la dirección de inspectores, a planear, programar y darle seguimiento a toda la actividad de inspección que se realiza o que se vaya a realizar en el año, ya se vería, el reglamento no especifica si es anual, sería complicado planear anualmente la verificación e inspección, pero sí al menos trimestralmente. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 16 minutos y serán ya las 9 de la mañana, bueno, entonces los inspectores tendrán que cumplir con el propio reglamento, el buen juez por su casa empieza, entonces los inspectores tendrán que cumplir con ese reglamento, aprender los protocolos de cómo llegar, de cómo mediar, a veces los inspectores llegan y ya hay un conflicto, bueno, tendrán que aplicar ese método de ser mediadores y no protagonistas, no que abonen al conflicto, sino que traten de ser una solución al problema planteado. 16 minutos y serán las 9 de la mañana. Buenos días Héctor, Sergio, ¿me puedes decir dónde se sacan las escrituras en la notaría que usted considere la correcta? Y ponerse de acuerdo ahí, es en cualquier notaría la que usted considere. Dice otra persona lo siguiente, ah bueno, en el tema de las financieras que no, no, no están en derecho en la facultad de estarlo exponiendo a usted, porque primero lo exponen a usted, sus datos personales son eso, datos privados, ellos no los pueden exponer, por eso, por ejemplo, en los exámenes de COVID se dan de una manera privada, ¿no?, de una manera directa. Cuando usted hace un contrato de algo es una cosa privada, personal, no podemos andar exponiendo nuestros nombres, de por sí hay tanta extorsión, imagínate tú. 8.45, muchas gracias por sus mensajes, hacemos una pausa. Nos están preguntando sobre los contenedores de la basura mañana, si hay o no hay contenedores de basura en este 16 de septiembre. No se han pronunciado en el caso, ya preguntamos, seguramente durante el día nos van a decir. Es decir, el municipio de Piedras Negras está acostumbrado desde hace muchas administraciones atrás a trabajar en la madrugada y luego dejar todo listo para el desfile y luego después del desfile, no, bueno, era un trabajal para los de ecología y obras públicas estas fechas, pero en esta ocasión será muy distinto porque no hay festejo, porque no hay los platillos típicos mexicanos, las cocinas regionales, porque no habrá desfile y entonces eso obviamente ayudará a la limpieza de nuestra ciudad. 8.46, pausa, ya volvemos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados y los abogados nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un abogado, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete, sueldo atractivo y stay seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Nigropetenses y mexicanos, ¿qué más se puede pedir? ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Ay, qué bueno es ser de aquí, me llena de puro orgullo, me llena de puro orgullo, mexicana es mi raíz. Mi bandera tricolor, ondean mis piedras negras, la bandera más grandota, pa' mí es un gran honor. Mi bandera tricolor, ondean mis piedras negras, la bandera más grandota, pa' mí es un gran honor. Ay, piedras negras Ay, qué bueno ser de aquí Me llena de puro orgullo Me llena de puro orgullo Piedras negras, mi raíz Aquí, inicia México ¡Viva la frescura! ¡Viva! ¡Viva los superpreciazos! ¡Viva! ¡Y viva Merco! Tecate o Indio 12 Pack A 134 Chuletón, Tibón o Cirrón con Hueso A 124 al Kilo Tomate Saladet a 15.99 el Kilo Y Aguacatejas a 36.99 el Kilo Vigénse solo martes 15 de septiembre Conoce las garantías Merco Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad Hay muchas personas buscando la mejor gasolina La mejor gasolina siempre ha estado aquí Pemex Adité La gasolina con aditivos como detergente Desemulsionante Co-detergente Antioxidante Solvente Fluido vehículo e inhibitor de corrosión Siete agentes aditivos que limpian Protegen tu motor y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige Pemex La mejor gasolina la tiene Pemex Con tecnología Aditec que limpia Protege tu motor Y hace que cada gota rinda 23 grados La temperatura actual en la ciudad de Peras Negras La condición de cielo permanecerá parcialmente soleado Se espera que el termómetro incremente hasta marcar 32 centígrados como máxima Los vientos soplarán del noreste con velocidades máximas de entre 10 a 15 kilómetros por hora Se descarta la precipitación y durante esta noche tendremos una temperatura cálida la cual descenderá marcando 21 centígrados como temperatura mínima Durante el día de mañana miércoles ya mitad de semana la condición de cielo permanecerá mayormente soleado Se espera temperatura máxima de 33 centígrados durante la tarde Una mínima alrededor de 21 y de nueva cuenta para este próximo jueves y viernes ya a inicio de fin de semana Se presenta la precipitación pero está débil alrededor de 30% acompañada de actividad eléctrica Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 32 centígrados para esta tarde de jueves Mientras que las mínimas frescas de 20 a 19 centígrados Durante este próximo sábado y domingo familiar ya fin de semana Las temperaturas incrementarán de 31 y 32 centígrados durante las tardes La condición de cielo mayormente soleado y temperaturas muy agradables durante esas noches Las cuales descenderá marcando 18 centígrados Esta es la información del pronóstico del tiempo Yo me despido y le deseo como siempre que pase un excelente martes y viva México Con 52 estaba leyendo atentamente lo que gritan nuestros presidentes a lo largo de la historia Y hay una declaración de un militar que señala que los presidentes independientemente de las arengas tradicionales El viva los héroes que nos dieron patria, viva el cura Hidalgo, viva José María Morelos, viva la corregidora, etc. Hay presidentes que le agregan cosas Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado Incluyó a los indígenas Incluyó a las personas con discapacidad Hizo varias inclusiones a las arengas Y se vale porque es una decisión del presidente en turno El presidente Fox gritó viva la democracia, por ejemplo Entonces, cada uno de los presidentes le va poniendo O le va quitando o se queda en el grito tradicional Y se vale Ahora, la intensidad con la que de esos gritos es lo que simbra a los mexicanos Independientemente si usted comulga o no comulga con el presidente en turno Que porque es el partido político opositor o es el suyo Como usted considere, el tema es que esta noche habrá grito de independencia Esta noche lo viviremos los mexicanos intensamente Y con estas banderas que les mostramos ¿Puedes poner las banderas licenciada Bruno? Por favor Y con estas banderas que engalanan nuestra hermosa ciudad De verdad, con estas banderas que ondean Y que nos hacen sentir parte de un México que crece Y de un México que quiere salir adelante Con esas banderas que hoy por hoy nos dan identidad a nivel internacional Con ese verde, blanco y rojo Con esa águila devorando a la serpiente Con el grito del viva México Y viva los héroes que nos dieron patria Esta noche seguramente nos sentiremos más mexicanos que nunca Que México está más fuerte que nunca Que México saldrá adelante Que de esta también saldremos Aquí precisamente en donde comienza la patria Aquí en la puerta de Latinoamérica Aquí en donde los mexicanos recibimos A un sin fin de paisanos que regresan a casa Para sentir esa calidez del hogar mexicano Esta noche quédate en casa Esta noche grita viva México Desde casa Ahí en donde nos enseñaron a ser mexicanos Buenos mexicanos Honrados mexicanos O mexicanos fuertes y entregados A lo que hacemos Vive intensamente esta noche Una noche distinta querido amigo Muy distinta a las demás Porque hoy no habrá tumultos Hoy no hay cocinas tradicionales Hoy no hay esos juegos pirotécnicos Hoy es una noche distinta Pero comulgando con una sola cosa Hoy vamos a gritar viva México Desde la seguridad de nuestro hogar Les informo que está cerrada la macroplaza Y las calles cercanas desde las 5 de la tarde Hay un cierre programado a las 5 de la tarde En las macroplazas Estará acordonada el área Usted no podrá ingresar No habrá vendedores ambulantes En las macroplazas Para que les evite la pena a las autoridades De decirle váyase a su casa Hoy no hay festejo presencial En el exterior de la macro Pero sí en cada uno de los hogares Mañana miércoles 16 Habrá la tolva Para la gente que me pregunta En la colonia Acoros En la calle Taray Esquina con Selcoba Mañana en la colonia Acoros Y me voy con este video Del viva México Y del vivo México Buenos días ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivos los héroes que nos protegen! ¡Vivos! ¡Vivas las y los profesionales De la salud que salvan vidas! ¡Vivos! ¡Vivos nuestros adultos mayores Que no se rinden! ¡Vivos! ¡Vivos los jóvenes Que con energía ayudan A los más necesitados! ¡Vivos! ¡Vivos los queretanos Que caminamos juntos! ¡Vivos! ¡Vivo México! ¡Vivo! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo! ¡Vivos! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México!